A Córdoba la construimos todos los días. En Pozo del Molle, el gobernador Juan Schiaretti habilitó el Parque Industrial Número 41 de la provincia. Un predio de 18 hectáreas destinado a albergar las industrias más importantes de la zona. Esta iniciativa, cuya inversión supera los 100 millones de pesos, es compartida entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Pozo del Molle. Trabajamos para seguir generando más puestos de trabajo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.